El problema de vivienda no es un problema de este año, es un problema que viene acrecentándose. Tú tienes más de 1.5 millones de propiedades en Puerto Rico, casi el 77% de ellas están ocupadas, pero tú tienes una realidad, tienes casi 37.000 propiedades que son estorbos públicos que pudieran rehabilitarse para viviendas asequibles y tienes más de 250.000 viviendas que no están ocupadas. Así que estos números comparan y contrastan con la necesidad que tú tienes de mucha gente en la calle tratando de buscar una propiedad, matrimonios jóvenes, personas jóvenes y no tienen acceso porque los costos de vivienda en Puerto Rico han aumentado casi un 25% en los últimos años. Así que una vivienda que tú podías considerar casi de interés social o mediana de 176.000 dólares ahora te cuesta casi 224.000 dólares si la consigues. Eso crea un problema de accesibilidad para las personas vivir en Puerto Rico. Y aunque hay muchas propiedades, ha habido la proliferación de los alquileres a largo plazo, de los Airbnb, tienes una realidad que luego de los huracanes Irma y María, esta situación de vivienda se ha crecido. Los terremotos en el área sur dramatizaron más la necesidad de vivienda, específicamente en el sur de Puerto Rico, cuando muchas de estas viviendas fueron afectadas a lo largo de Ponce, Guayanilla, Guánica, Laja, que todavía al día de hoy ninguna de esas propiedades ha sido reparada. Así que tienes viviendas que no se han podido reparar, tienes construcción que tiene que hacerse en otra área que no es zona inundable, que es uno de los grandes retos que encontramos también luego de los huracanes, que FEMA no te va a cubrir lo seguro si estás en un terreno inundable. Esto te pasó en canóbanas, en áreas donde hubo invasiones, hubo uno, hubo dos. Así que tú tienes en Puerto Rico el problema de vivienda principal. Ahora bien, si algo pudimos sacar de los fondos federales, fueron una asignación de más de 20 millones de dólares o 20.000 millones de dólares en fondos CDBG que se pueden utilizar para rehabilitar viviendas y para darle vivienda accesible a la gente. Sin embargo, aunque ese dinero está asignado, mi impresión es que no ha corrido de la manera más expedita. Tienes tantos procesos burocráticos en la adquisición de las propiedades, en los permisos, en los procesos para que la gente cualifique hasta que finalmente se pueda otorgar esa vivienda. Por eso mucho de este dinero, aunque esté ahí, no ha tocado la calle. Yo no lo he visto, que la gente haya sentido la diferencia. Tú tienes organizaciones sin fines de lucro, tercer sector, que tienen capacidad para trabajar esto en otros países, en otros estados, que se dedican, por ejemplo, a adquirir estas propiedades y a rehabilitarlas. Nosotros desde el Congreso hemos tenido la oportunidad de hacer asignaciones e-marks congresionales a algunas de estas organizaciones, por ejemplo en Cabo Rojo, para vivienda para personas LGBT que no tenían vivienda accesible o transitoria, pues se hizo una aportación de casi 250 mil dólares. Habitat para Puerto Rico, que en el área de Manatí adquirió viviendas y las puso en condiciones a una inversión de más de un millón de dólares, que es mínimo lo que se está invirtiendo a nivel federal para lo que le cambia la vida a la gente que tiene una propiedad y tiene una vivienda. Y tienes también asignaciones que hemos hecho para égidas, porque tienes una situación también de vivienda para personas de mayor edad. El principal escollo que tenemos es que tú tienes personas que viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico, pero como no se utilizan los datos necesarios, si esa persona en Puerto Rico va a adquirir una vivienda, generalmente no te cualifica. Puerto Rico utiliza, nosotros queremos que se utilice los datos de pobreza a nivel de los Estados Unidos para que cualifiquen en Puerto Rico, que son mucho más altos, a los límites de los income limits, o los límites de ingreso que una persona pueda obtener para beneficiarse de un programa de vivienda. El principal problema es que cuando tú vas a cualificar la persona, tiene un trabajo, cambia de trabajo, automáticamente posiblemente no cualifique para ese programa de vivienda. Tienes la vivienda, tienes los recursos, pero tienes muchas viviendas vacantes porque para efectos de Puerto Rico esa persona gana más cuando todavía está bajo nivel. Así que una de las cosas que nosotros queremos hacer en términos de mi plataforma es, uno, reformar y revisar todo lo que son los income limits para que no sea una limitación para una familia, para un joven que va a adquirir una vivienda, el que si trabaja o logra mejorar su estatus económico, se le penalice con lo más precioso que en este caso esté en un techo seguro. Ahora, uno de los requisitos que yo creo que debemos evaluar como parte de este proceso, es que si yo le voy a dar un incentivo a un joven para que compre una vivienda, tenga que tener por lo menos un mínimo de cinco años viviéndola. Porque tampoco quiero, con los recursos que el Estado ponga, el que se convierta en un proceso de compra y venta de propiedades en Puerto Rico financiadas por el Estado. Así que si tú le vas a dar un incentivo a una familia joven o a un joven de que adquiera una propiedad, que tenga por lo menos cinco años de vivir la propiedad. El alcalde de Bayamón y yo estamos trabajando un modelo donde el banco de la vivienda se le pueda, en los jóvenes de 25 a 35 años, dependiendo de su ingreso y de las propiedades que el gobierno pueda poner a correr estorbos públicos, es la más fácil, es un proceso expedito de manejo de estorbos públicos. Y de las mismas organizaciones, ahora mismo a nivel federal, tú tienes organizaciones que se dedican a esto, a convertir propiedades que no están en condiciones, a ponerlas en condiciones y dárselas a personas de escasos recursos. Yo creo que esto es un área que debemos explotar. Puerto Rico no puede seguir construyendo a su ancho, puede seguir construyendo verticalmente. Vamos a aprovechar la propiedad existente, la vivienda que esté existente y vamos a repararla siempre y cuando no estén en las zonas inundables que hagan imposible su cualificación para el seguro de FEMA. El tercer punto es los permisos. Uno de los principales escollos que tiene la economía de Puerto Rico en el área de vivienda es lo burocrático de los permisos en Puerto Rico. No solamente para una remodelación, para una adquisición, para construcción de vivienda nueva. Así que nosotros vamos a copiar parte de lo que se hace en Wisconsin y en Miami, que es que el proponente paga sus permisos y los va a obtener al momento. Posteriormente se le va a dar el tiempo para que someta el resto de la documentación. Esto va a acelerar dramáticamente lo que son los permisos en Puerto Rico porque vamos a descansar en las figuras de los ingenieros certificados, de los arquitectos certificados, que van a poner su licencia en juego, proponiendo un proyecto, certificando un proyecto. Y nosotros como parte del Estado vamos a reforzar la fase de auditoría de que estos permisos ya otorgados, o sea que la persona no quiebra antes de invertir, ya puede empezar a producir, a vender, a construir. Y no tiene que irse en las líneas de crédito que actualmente mucha gente que invierte quiebran antes de abrir porque los permisos no llegan. Así que yo no quiero que los pequeños y medianos negocios quiebren antes de abrir, todo lo contrario. Yo quiero facilitarle a una persona y estos permisos cualifican no solamente para lo que es construcción, vivienda, que es lo que estamos hablando aquí hoy, pero estamos hablando también de establecer su negocio. Las renovaciones de licencias. Todo este andamiaje tiene demasiadas agencias de gobierno viendo los mismos papeles. Nosotros vamos a simplificar eso. Usted somete los documentos a una agencia, es un solo depositario el que va... Usted no tiene que someter 10 papeles de lo mismo. Lo otro, si usted solicita un permiso y esa agencia por ley tiene 30 días para otorgarle un permiso, evaluarlo, si pasó un año, pasaron 30, 35 días, si pasaron los 30 días, se va a dar por dado el permiso. No vamos a detener el que un ciudadano obtenga su permiso porque una agencia de gobierno incumpla con su deber ministerial de hacer su referido positivo o negativo en 30 días, que es lo que dispone la ley. Una de las cosas que voy a hacer, proyectos que tengan permiso federal, voy a obviar el permiso estatal. Si son con proyectos, con fondos federales. Esto va a acelerar dramáticamente también todos estos fondos CDBG, fondos para reconstrucción, de proyectos que ya tienen el visto bueno del cuerpo de ingenieros, tienen el visto bueno de housing y están estancados en la burocracia estatal. Una de las cosas es que nosotros vamos a integrar la tecnología para que la gente sepa en qué se invirtió, a quién se le dio el contrato, para qué reparación, de qué propiedad, cuándo estuvo lista y que empezamos a medir la reconstrucción no por dinero obligado, sino por obra terminada. Mira, a nivel federal y a nivel local, tenemos una realidad que tenemos una población envejeciente en crecimiento. Por lo tanto, tú vas a necesitar propiedad que esté accesible a hospitales, accesible a farmacias, accesible a supermercados, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener un vehículo. Una persona de mayor edad va a necesitar moverse en un entorno de vivienda donde sea accesible estos servicios que son esenciales. Así que tú tienes que utilizar, vuelvo a hablar, vivienda existente en su rehabilitación, estorbos para su rehabilitación y empezar a conformar estas áreas de vivienda a seguirle, ¿verdad? Por eso para mí el requisito de que la persona la viva por un periodo de cinco años es importante para que estas propiedades que el gobierno va a invertir no se conviertan en un instrumento de negocios, ¿verdad? De que la vives seis meses, la vives un año y las revendiste a un valor quizás mucho más alto. Eso es algo de lo que tenemos que velar. Pero yo creo que el mercado se regula por sí solo y si nosotros ponemos estas propiedades en condiciones y cortamos el tiempo de los permisos dramáticamente, que es el costo más grande que tiene al momento de invertir, vas a poder tener viviendas asequibles en igualdad de oportunidades. Cuando se habla del desplazamiento, se habla de los alquileres a corto plazo, que se ha proliferado en todas partes de Puerto Rico. ¿Qué usted opina de esta realidad y si contemplaría trabajar de alguna manera con eso? Mira, yo creo que, volvemos, eso es una opción que tienen turistas, que tienen personas locales que utilizan los alquileres a corto plazo. No todo el mundo puede comprar una vivienda y tiene mucha gente viviendo alquilado. Así que eso es una realidad que también tenemos. Al hacer una evaluación de estos alquileres, tenemos que tomar todas esas cosas en consideración. Yo creo que cualquier legislación que se vaya a hacer sobre esto tiene que hacerse con sensibilidad y con una evaluación del impacto local, no solamente en las propiedades existentes, sino en la disponibilidad para las personas y su nivel económico. Yo, en este momento, yo creo que eso es algo que se puede hacer un estudio, tanto de la compañía de turismo como por la legislatura, y hacer recomendaciones. Pero decirte que voy a implantar una legislación para un mercado que existe a nivel mundial, tenemos que tener cuidado con eso. Además, son propiedades privadas. Yo quiero revisar cuál es el estado de todas las escuelas que están en desuso, porque la realidad es que se cerraron escuelas y uno pensaría o que las iban a vender o que las iban a convertir en otro tipo de espacio gubernamental y la realidad es que los tiene estorbos, abandonadas, escuelas que perdieron su inversión, perdieron sus equipos y están hasta vandalizadas. Esa no debió haber sido nunca la idea. Yo quiero revisar esa vista porque tienen que haber propuestas para utilización. Conozco municipios que han convertido escuelas en égidas y eso es vivienda. Así que yo creo que ese uso es más que meritorio. Otros los han convertido en escuelas, en centros de servicio para distintos tipos de cosas y hay otras que el gobierno las ha vendido. Yo no tengo acceso a esa información, así que yo lo primero que pediría es ese registro y el registro de las propiedades. Hay que revisar si su uso va a ser nuevamente gubernamental, entiéndase en términos educativos, de centros de servicio, centros de terapia. Yo estoy hablando de crear escuelas bilingües. Hay algunas de estas escuelas que están en buenas condiciones, otras que no. Hay que evaluarlas. Hay municipios que han pedido, hay organizaciones del tercer sector que las han pedido para centros de víctimas, entre otras cosas. Esa evaluación tiene que hacerse. Me parece que hay por ley creado un comité para hacer esa evaluación. Yo no quisiera aventurarme a hablar porque no conozco cuántas están en el registro en este momento. La vivienda es lo más importante que uno tiene, es el techo. Es donde uno se recuerda. Así que el acceso a la vivienda para mí es importante y máximo cuando... En esta ocasión, Puerto Rico tiene los recursos para utilizarlos y no los estamos usando. Están ahí y yo no los quiero tener que devolver. Así que si hay alguien que va a poner a correr ese dinero federal que está todavía disponible, es esta servidora. Para mí el tema principal va a ser energía, permisos y permisos en función de que tengamos negocios corriendo, construcción y vivienda. Así que en la manera que tú lo manejas holísticamente, energía, porque sin energía no hay desarrollo económico, y permisos en calidad de poder acelerar todo lo que son los trámites burocráticos de gobierno, trámites de construcción y de vivienda. ¡Gracias!